Los momentos que estoy pasando no se los deseo a nadie, estoy sufriendo mucho, es parte de lo que dice la misiva de la italiana a su madre. La vida del sol de México, siempre fue un gran misterio, pero desde que decidió contar parte de su historia en la serie bibliográfica que emite Netflix ha revelado muchos secretos y también ha dado pie para múltiples teorías. Uno de los sucesos que más llama la atención es la desaparición de su madre, Marcela Basteri en 1985. Después de la separación con Luisito Rey, se perdió el rastro de ella sin que hasta la fecha se sepa de su paradero ni se haya confirmado su fallecimiento. Mezcalent una publicación compartida de Luis Miguel la serie, arroba Luis Miguel la serie, el 3 de mayo, 2018 a las 7 y 47 PDT. La última carta que escribió la italiana fue a su padre, a quien le contaba cómo eran sus días y lo mucho que lo añoraba. Espero que estés bien, yo no puedo decir lo mismo, no te quiero mentir, todo va mal. Luis me ha dicho de ir a Los Ángeles con Alex y con Sergio a un apartamento solos, la idea no me gusta, pero al menos puedo estar cerca de Mickey, Luis y yo hemos llegado a la conclusión de ser amigos. Según ha contado la serie, Luis Miguel buscó a su madre por Europa y contrató a un detective para poder encontrarla. Este fue uno de los momentos más tiernos en toda la serie de... Y por arroba Netflix, la de la TAM, España una publicación compartida de Luis Miguel la serie, arroba Luis Miguel la serie, el 2 de julio, 2018 a las 12 y 33 PDT relacionados viuda de ex-manager de Luis Mi, revela íntimos rasgos de su personalidad. El temprano despertar sexual de Luis Miguel propiciado por su padre los motivos que llevaron al psiquiátrico a la mamá de Luis Miguel.